Hey muy buena Youtube, aquí Shoki comentando Y bueno, hoy os traigo un nuevo episodio de Mentalidad Nuclear Es un episodio algo especial Ya que bueno, aunque vamos a hablar como veis de la tensión No es una nuclear en sí, sino que es una racha de 27 En el que se me acaba la partida Se me acaba el tiempo Que recordad que en uno de los episodios hablé sobre eso Pero bueno, realmente no fue culpa mía Era una partida empezada, además Al ser empezada, pues luego hicieron una rachilla pequeña Y me mataron, así que no me daba tiempo La verdad es que los compañeros se pudieron a coger chagapas como loco Pero bueno, como estáis viendo, bajaron firmada en Heat Jacket Jugando con la escarache con culate y silenciador Un arma que he usado varias veces Y para mi ahora mismo es incluso un poquito mejor Que la N94 para hacer rachas Porque tiene bastante más daño Lo que pasa es que el retroceso es un poco difícil de controlar Pero bueno, le vas pillando el truco Y bueno, pues lo dicho, venía a hablaros sobre la tensión Pero antes de nada quería daros un par de avisos Sobre todo importante para todos los que me habéis mandado A la solitud de Play 3 Sabed que no voy a poder jugar hasta el 31 de agosto O el 1, ¿vale? El 1 de septiembre Porque me voy a ir de vacaciones, como sabéis, el domingo Entonces tengo que preparar 11 vídeos Tanto sacar las partidas, comentarlos, renderizarlos y subirlos Por lo que me está llevando un montón de tiempo y de trabajo Diferentes gameplays, lives, guías, competitivo, modo liga Episodios de mentalidad nuclear Entonces me está llevando muchísimo tiempo Y no tengo tiempo para dedicar a vosotros Así que sabed que no os preocupéis Que cuando vuelva de vacaciones jugaré con vosotros Y todos los que no os haya dado tiempo a agregarme No os pongan nerviosos tampoco Porque al de dos semanas después de jugar Con los que tengo que jugar o de una Pues borraré a todos, ¿vale? Y os agregaré a vosotros, ¿vale? A los que, a los 100 siguientes que entren Entonces no os preocupéis Porque avisaré tanto por algún vídeo como por Twitter Así que no... Relajad esas tetas, ¿no? Como diría por ahí Y bueno, vamos ya a acercarnos al primer momento crítico Antes de empezar a hablar sobre el tema de la tensión y todo eso Bueno, antes de nada Ayer os subí un gameplay con información del multijuador de Black Ops 2 Si queréis pasaros por lo tenéis en la descripción, ¿vale? Por si queréis... Además rectifiqué un par de cosillas Mirad la descripción, ¿vale? Porque rectifico un par de cosillas Bueno, no me lío más Primer momento del gameplay Como veis, los enemigos han reaparecido en el barco Y han reaparecido un poco Bueno, el barco me refiero a la punta del barco Han reaparecido escalonados, ¿no? Es decir, viene uno rápido Viene otro por otro lado y otro por otro lado Es decir, vienen súper alejados Es algo malo para nosotros Entonces, aprovechando que tenemos un guiri a la derecha Que vamos a utilizar como cebo Yo en primer lugar voy a ir a por el que más apartado está Por el de la izquierda del todo Que es el que más problemas me puede dar quizás en un futuro Y que mientras los otros dos se junten Y se entretengan con el guiri, ¿vale? Que el guiri puede que los mate Que mata uno, por ejemplo Pero el otro sí que lo mata Y veis como continúan haciendo Entonces lo que yo hago yo Es, como os he dicho Esperar y ir a por este Justo se acaba el Vsat Así que también mucho cuidado con el Vsat Cuando se acaba porque puede engañarlos, ¿vale? Yo más o menos tengo pillado el tiempo de cabeza Y tienes que tener cuidado Porque a veces el Vsat os engaña Se acaba, marca que está en un sitio Y de repente salís Y está en otro sitio, ¿no? Así que cuidado con eso Entonces, sobre la tensión, ¿vale? No me refiero con tensión a nervios Como ya hablé en un gameplay Ni nada por el estilo Sino que cuando vosotros estáis a tope Estáis matando mucho continuamente No estáis relajados Pues la verdad es que matéis mucho más Bueno, antes de nada Otro momento crítico de estos Como veis se mata un enemigo Y continúan haciendo los enemigos En la parte detrás mío Entonces, como os he dicho muchas veces En vez de darme la vuelta y encararles Porque puede que salga ganando Puede que no Lo que voy a hacer es directamente Marcharme corriendo a una posición más segura Y luego ya si eso le salgo, ¿no? Entonces, bueno Como veréis Pues recojo la chapa Así son puntitos para la racha Como siempre Baja confirmada Intenta coger las chapas Si están cerca tuyo Pero cuidado con el número de chapas, ¿vale? Porque si no se acaba la partida Como en este caso Y luego pues Me pierdo una posición segura Y si queréis Luego os la iré a por ellos, ¿no? Cuando estén un poquito más ¿Veis? Recargamos y tal Porque aparte del tema ese, ¿no? Nos podemos quedar sin balas 14 balas para dos personas Era un poco justo, ¿no? Entonces Sigo hablando sobre la tensión Me refiero a cuando Estáis vosotros jugando Y os sentís a tope, ¿no? Es decir, no paráis de matar Porque a mí muchas veces Parece una tontería Pero cuando los enemigos Se mandan las partidas Como que te relajas No estás matando Y al final Pierdes un poquito De esa tensión que tienes Esa concentración Y te acaban matando Más que nada Porque pierdes esa tensión Necesaria para estar jugando Porque realmente Es como, yo que sé Si juegas así como medio desganado Aunque estés concentrado Me da igual Si juegas desganado Y tal No te apetece hacer nada Tienes que estar en tensión O sea, esto es Muy, muy importante Bueno, vamos a otro Momento crítico del gameplay Como habéis visto Me han tirado un nuevo V Esto lo hice también en otro gameplay ¿Vale? Que muchos me lo habéis preguntado Y quería parar el gameplay En este momento Entonces, bueno Lo que hago es Donde estoy Yo estoy perfecto Es decir Tenéis que intentar ir a un sitio Que tenga doble nivel Es decir, dos pisos O tres, ¿vale? En este juego no hay Creo que no hay de tres pisos Así que con este edificio Está bastante bien Entonces los enemigos ya No saben exactamente dónde están No saben si estás arriba o abajo Así que bueno Es un poco mejor para ellos De hecho, veréis que ahora mismo Un enemigo me viene a cuchillar por detrás Y tengo la suerte de que falla Y consigo matarle Entonces, bueno También os tengo que decir Que yo por eso me gusta jugar ruseando ¿No? Porque O bueno Intentar ir a por el enemigo a saco ¿Por qué? Porque al final Yo cuando no veo a nadie Aparte de que me pongo nervioso Pierdo la tensión Es decir Me desconcentro Un poquito Y no sé Juego desganado Digo ¿Dónde coño están? Me tengo que mover Porque si me quedo quieto Muchas veces No sé si os habrá pasado Que os quedáis mirando una puerta Y de estar tanto tiempo quietos Y sin moveros Pasa un tío y os mata ¿No? Y falláis balas O no le apuntáis bien Entonces Eso es importante ¿No? Por eso yo siempre Por ejemplo Cuando veis que estoy haciendo head glitch O tal Bueno, antes de nada Apuntar este momentillo Como veis me han dejado rojo Yo lo que siempre os digo Es que recarguéis cubiertos En este caso Como veis estoy muy rojo Además no tengo balas Tengo que recargar Y yo pues Sabía que iba a venir fijo Un enemigo más Porque me estaban viendo con el UAV Así que bueno He cambiado ligeramente mi posición Y me tumbo a recargar Con una cobertura Para que si pasa el enemigo Pues le mate ¿No? Entonces bueno Como veréis lo hago un par de veces Y me sale bastante bien Así que lo último Que os iba diciendo El tema de Los head glitch y tal O estar apuntando un sitio Cuando estéis apuntando un sitio Viene muy bien la culata ¿Por qué? Porque yo por ejemplo Veréis en algunos gameplays Que no me quedo quieto Sino que me voy moviendo De lado a lado Para no perder ese Esa tensión en las manos O esa concentración ¿No? Entonces Es muy importante ¿Vale? Que no os quedéis quietos Quietos del todo Que si estáis aunque sea campeando En una zona Pues que estéis moviéndoos De un lado para otro Es decir Izquierda a derecha Izquierda a derecha Izquierda a derecha Aunque sea un poquito Medio metro Da igual Pero que estéis en movimiento Para no perder esa tensión Así que bueno chavales Hasta aquí el episodio de hoy La verdad es que bastante cortito Querría haber hablado más Pero no me da tiempo Así que bueno Ya supongo que estaréis esperando Ya el siguiente Sin más chavales Un saludo Espero que os haya gustado el gameplay Si os ha gustado Pues dejad un me gusta Favoritos Y suscribirse para más Adiós Gracias por ver el video